hola mi nombre es Libby te doy una cordial bienvenida a este canal el día de hoy conoceremos cómo es un buffet italiano aquí en eeuu posiblemente eres una de las personas que ya conoce estos lugares pero también hay muchas personas que no conocen y siempre es bueno saber para empezar cuando uno va a un restaurante que tiene un buffet pues vamos a encontrar en los mostradores una gran cantidad y variedad de comida vamos a encontrar todo lo que es carne sopas ensaladas frutas y también los postres entonces lo que hay que hacer es ir a esta parte donde están todos los platitos agarramos nuestros platitos y nos servimos según lo que nosotros pues querramos comer podemos mezclar y hacer nuestros antojos ahí nosotros en este caso fuimos a un buffet italiano por eso es que hay como más pastas lasañas y pizzas pero también puedes encontrar los restaurantes tipo chifa cuando ya estás preparado para comer pues te sirves tu platito comes terminas lo dejas a un lado el platito la persona encargada lo recogerá y así repetirás el proceso hasta que tú ya estés completamente satisfecho un dato que les doy es que las bebidas no están incluidas aquí en el precio del buffet muchísimas gracias el día de hoy por acompañarnos en este vídeo nos vemos en una siguiente oportunidad